y bueno comenzamos con un nuevo vídeo para el canal en este vídeo vamos a hablar sobre el hackeo en galce también vamos a hablar sobre coin gecko vamos a ver a cómo cobrar 30 islamitcoin votaciones en arbitrum y por último vamos a hablar sobre un proyecto que ha recaudado 60 millones de dólares y es patrocinado o financiado por binance lab así que si no estás suscrito puedes suscribirte y dar like y bueno vamos a comenzar con la noticia galce en su twitter oficial nos ha mencionado que han sido hackeados de momento el hacker llevaba 150 mil dólares que había robado y de momento tenemos que extendernos de utilizar galce no ingresen a la página ni nada pueden incluso verificar su wallet en defi para verificar que no les hayan robado algún fondo y también te comento que defi tiene un erdo activo y que es defi pues es como un antivirus pero para nuestra wallet en el cual no menciona cuáles son los contratos con riesgo por ejemplo yo tengo un contrato que está en riesgo más tarde lo voy a verificar y también el 10 de octubre hay unas noticias no sé cuáles son pero vamos a estar pendientes y aún no te he registrado te voy a dejar un link en la descripción solo tengo ocho invitaciones para que puedas ingresar y hagas el claim del early adopter y bueno que otras medidas podemos tomar para estar seguros primero conectarnos a defi registrarnos porque también se viene su lanzamiento a finales de este año y también un posible erdro y bueno otra forma es abrir nuestra meta más y le vamos a dar en estas tres barritas vamos a buscar sitios conectados y nos van a aparecer de forma alfabética entonces nos vamos desde la a b c d e f hasta que encontremos la letra g y encontremos galce y simplemente le daríamos en desconectar y eso sería todo le da desconectar y ya estaría seguro yo ya lo había realizado anteriormente entonces no lo puedo realizar en el vídeo pero ya te mostré los pasos entonces te dejo el enlace de defi en la descripción y ahora saltamos a coingecko y bueno en coingecko nos dicen consideran alguna vez convertir candies en una criptomoneda no hay planes inmediatos por ahora pero estamos siguiendo de cerca el experimento de redes que está haciendo con su reddit y el token moon entonces no mencionan que si tienen planes pero no a corto plazo pero es mejor porque nos da tiempo de acumular candies aquí te voy a dejar el link en la descripción y puedes ver también que van a mejorar los beneficios y bueno que es coingecko es una página que nos permite ver el precio de las criptomonedas aquí se listan es igual que coin market cap y tiene un programa en el cual cuando tú te registres te vas a ir a esta maquinita y vas a poder cobrar candies a diario por ejemplo ahora me dieron 10 mañana 20 30 40 en el séptimo día son 100 y si nos vamos a regular los podemos intercambiar por rewards y bueno es totalmente gratis sin comentar de que esta página sirve para ver criptomonedas su market cap y todo eso entonces aquí han habido bastantes promociones la que más me gustó fue en la que nos regalaron bueno en la que intercambiamos 50 candies por una land no recuerdo si eran 50 pero al intercambiarlos obteníamos unas land que después subieron bastante de precio aún no seguimos holdeando y de la nada aparecen buenas ofertas también cobre un erdro no me acuerdo pero eran como 5 dólares pero para demostrarte que si tienen uso entonces te vas a ir al link que te voy a dejar en la descripción te registras con tu correo y puedes cobrar los candies a diarios entonces los vamos a ir acumulando porque porque si llegara a venir el erdo de coin eco vamos a poder intercambiar estos candies por ese token recordemos que este proyecto prácticamente todo proyecto que se quiere listar en algún exchange o quiere tener mayor relevancia tiene que primero registrarse en coin eco o listarse en coin eco y en coin marker cap entonces te voy a dejar el link en la descripción y bueno ahora saltamos a islamic coin que por si no lo sabes actualmente están en preventa ya casi terminan bueno de momento no funciona el galce pero hay un nuevo galce en el cual si tú participas en la preventa con un mínimo de 50 dólares puedes cobrar mil puntos en galce pero de momento no lo voy a mostrar porque galce ha sido hackeado vamos a esperar a que se confirme que se puede utilizar bueno que otras noticias hay hay un nuevo rol para los que estamos haciendo el silly de islamic coin es bueno prácticamente de momento el único silly que estoy realizando es el de islamic coin y hay un nuevo rol el cual lo podemos hacer claim si estamos participando en el disco de islamic coin pero bueno en este vídeo te voy a mostrar a cómo cobrar 30 islamic coin con solamente hacer un pre registro y bueno también te comento que hubo una tercera fase en galce cuando funcione la página puedes irla a buscar en la cual nos pidieron nuestra wallet de islamic coin así que estamos pendiente a ver si va a haber ardor o no y bueno en esta página te voy a dejar el link en la descripción y por registrarnos con un link de referido nos menciona aquí vamos a ganar 30 islamic coin si tú te registras por tu cuenta sólo recibes 20 y que bueno y si conseguimos referido por cada referido nos van a dar 10 con un máximo de mil islamic coin y a cuánto equivalen esos 30 islamic coin en base a la preventa serían unos 10 dólares por registrarnos de momento sólo haríamos un pre registro con nuestro correo lo verificamos y eso sería todo cuando venga el lanzamiento del token vamos a venir de nuevo a esta página y vamos a hacer cállese para poderlo desbloquear y bueno son 10 dólares pero en un caso el token sea un por tres o un por cinco serían 20 30 o hasta 50 dólares sólo por registrarnos en un exchange totalmente retirables que yo siento que está bien porque los podríamos vender de una vez entonces te puedes pre registrar te voy a dejar el link en la descripción no vas a meter calle c ni nada y cuando venga el lanzamiento vamos a hacer calle c aquí nos mencionó para cobrar esos 30 islamic coin hackex está totalmente apoyado por islamic coin así que puedes registrarte y bueno vamos a ver también otro tema muy rápido que son las votaciones en arbitrum si hiciste lo que te mencioné en el vídeo anterior de arbitrum o bueno desde el primero en el cual participamos en votaciones pues han abierto tres y no mal recuerdo de las cuales podemos participar en snapchon recordemos que en la otra página también que se la puede dejar en la descripción se abren posteriormente te voy a dejar las dos páginas de votaciones ya que recordemos que arbitrum tiene dos páginas si aún no sabes cómo votar te voy a dejar un link en la descripción en el cual te parece cómo votar para que sepas cuáles son las dos páginas participas en estas tres bueno cuatro veo activos cinco tú vas a verificar en cuáles eres elegible para participar y participa en la mayor cantidad que puedas y bueno ahora nos vamos a saltar al proyecto que ha recaudado a 60 millones de dólares y es financiado por vaina slap y bueno porque hago tanto énfasis este otro me gusta porque porque tiene 60 millones de dólares poco fomo entonces tienen dinero recordemos que los proyectos tienen que tener dinero para poder darnos algún error porque veo personas que se emocionan con errores que tienen cero financiación entonces de dónde nos van a dar algo otro punto a favor de este error por cual lo voy a realizar es porque estaba que o está apoyado por vainas la entonces al estar apoyado por vainas la podría salir listado en vainas y darle un mayor precio al toque entonces a lo mejor es un error pequeño pero si se hace unas 10 x entonces ya se vuelve un poco grande recordemos que eso pasó con arca han por ejemplo y bueno nos vamos a ir al twitter de brick me y nos menciona que según él este error podría ser como blur que fue otro error bastante grande también y que sólo nos va a tomar cinco minutos en hacerlo nos vamos a basar en esta guía aquí nos menciona que han recaudado a 60 millones de dólares apoyado por vainas lab y bueno va también ligado a la inteligencia artificial que es otro tema en tendencia a los proyectos de inteligencia artificial suben mucho entonces nos vamos a ir al link que te voy a dejar en la descripción y nos vamos a registrar y bueno una vez nos registremos en la página vamos a ingresar con nuestra wallet recordemos entonces todos los días vamos a poder hacer el claim de un token si te registras con mi código vas a recibir 5 créditos perdón bueno por registrarnos vamos a recibir 5 tokens y si vamos haciendo el client diario vamos a ir ganando 1 2 4 7 10 15 y el séptimo día 20 créditos entonces esos créditos los vamos a ir acumulando para posiblemente ganar un error también hay otra forma de ganar y es que si apostamos 10 créditos vamos a participar en una rifa con este pool pero ahí prácticamente es una rifa no sabemos si es seguro como podemos ganar más toque en seguro invitando un amigo puedes ir a dejar tu link en el grupo en telegram por cierto suscríbete y te puedes unir el grupo en telegram y me tienes que seguir en twitter que otra tarea seguirlos en twitter 5 tokens entrar al disco también te dan 5 tokens mintieron vídeo mintieron una imagen mintieron fp te van dando tokens entonces cómo funciona esta página prácticamente es de la inteligencia artificial y sirve para crear imágenes o vídeos con inteligencia artificial por ejemplo todos van a llevar lo mismo pero por ejemplo voy a hacer este puede emitir una imagen y el que el costo serían dos toque aquí pondríamos por ejemplo alguna descripción y bueno si no le podemos dar en obtener mensaje aleatorio bueno prácticamente esta página es como davinci en la cual vamos a crear imágenes a partir de palabras o sea si yo le por ejemplo le pongo el dos modos fumando no sé qué en teoría me lo tendría que crear entonces aquí simplemente ya puse unas palabras aleatorias porque tienen que ser en inglés y le voy a dar en crear ahora algo a tener en cuenta es que vamos a gastar fees en la red de bnb cuánto gastamos aproximadamente 25 centavos y cuánto gastamos por hacer el claim diario de los puntos aproximadamente unos 10 centavos hay que tenerlo en cuenta en la red de bnb ya que recordemos que este proyecto es apoyado por vaina en 100% entonces yo le veo mucha mucha probabilidad de que este proyecto si saca su toque y ganamos un error va a salir en vaina ansios y eso sí me queda seguro y bueno vamos a ver y aquí vamos a seleccionar la imagen que nosotros nos guste más ya que según la descripción aleatoria era da vinci pensando o algo así entonces si nos fijamos eso creo la inteligencia artificial aquí seleccionamos la que nos gusta y escogemos un nombre aquí lo ponemos y le damos en de acuerdo y bueno aquí nos mencionaría cuál sería el precio en que lo vamos a alistar en lo personal te recomiendo un precio muy barato lo mintamos y le damos en confirmar ya que por ejemplo nuestras creaciones pueden ser compradas por otros usuarios para ser utilizadas y bueno verificamos en nuestra wallet 26 centavos me va a costar el listado y bueno eso sería todo y ya tenemos realizada la tarea le vamos a dar atrás y aquí eran mintiar una imagen le doy en obtener recompensa y gané cinco tokens y sólo invertidos entonces lo mismo sería con el vídeo lo mismo sería por ejemplo con esto pfp sólo que aquí vas a subir una foto y te va a crear una a partir de eso seleccionas tu imagen la mezcla con otra imagen y te va a crear una nueva entonces aquí seleccionamos la primera imagen la segunda que vamos a combinar y nos va a salir una tercera en base a esas dos imágenes la verdad que el proyecto está muy útil me gusta bastante puedes realizar tus propias creaciones y bueno también puedes crear un vídeo y una imagen entonces eso es lo que vamos a hacer ahí simplemente selecciona los datos y le das en mintiar y bueno eso sería todo tenemos otra tarea en la cual es alcanzar un volumen de operaciones de 0.2 bnb que serían 40 dólares de momento no lo voy a cero comprando o vendiendo nuestros artículos así tú pues te gusta el arte y todo eso y creas unas buenas imágenes y las pones baratas los más probables que se vendan en lo personal voy a tratar de comprar pero no ahora sino que si gano algún ertrón estos días voy a invertir esos 40 dólares para ganar más puntos aunque te digo esta tarea es totalmente opcional si no pues simplemente hacen las otras tareas y puedes ganar más puntos o puedes crear más colecciones ya que por ejemplo yo creé aquí una pero ya me deja crear la segunda para ganar más tokens entonces aquí tú puedes ver que te conviene más y esta la vamos a dejar totalmente opcional y bueno también vamos a ver su twitter y bueno si nos fijamos en su twitter lo sigue poliedra bnb chain atom research entonces están bien respaldados y bueno eso sería todo por este vídeo muchas gracias por verlo nos vemos